¡Muy buenas a todos chavales y chavalas! Soy RamenBeruV2 y bueno, comenzamos con Curiosity. Apuesto a que a ti también te pasó. El capítulo número 5, fijaros si hay capítulos para esta serie y todavía faltan los que me habéis mandado vosotros. Que son unos cuantos ya, ¿eh? Bueno, vamos a empezar por las cosas que molestan, ¿no? Las cosas que te tocan las narices en este juego. Que todo el mundo parece que ahora se está quejando de las monedas y de cómo está el mercado, pero a mí me fastidian más este tipo de cosas, ¿no? Veis que el árbitro se sitúa en medio, pero no es siempre, ¿no? No es siempre. Solo es cuando tenemos el hándicap, digamos, en contra, ¿no? Daros cuenta, tenemos dos pases. El pase está en automático. Automático quiere decir que nosotros dirigimos un poco la dirección. Da igual hacia dónde yo le haya dado al mando, ¿vale? Yo le di hacia la izquierda, ¿vale? Pero da igual hacia dónde yo le he dado al mando porque el pase es automático. Debería haber ido a alguno de los dos, ¿no? Pues no. Yo le he dado hacia la izquierda, el balón va a la izquierda, pero el árbitro da dos pasitos para situarse en la mitad de la trayectoria del balón. Es muy molesto. Fijaros, esto es online, ¿vale? Mi extremo izquierdo se va solo. Bueno, pues el árbitro tiene los suficientes reflejos como para situarse en medio. Esta es otra, ¿vale? Las carreras. Es casi más peligroso que el rival saque de centro que te tiren un penalti porque, vamos, salen los jugadores embalados y en muchas ocasiones no hay manera de pararlos. Y sé que eso es porque no sabes defender. Bueno, pues llámalo como quieras, ¿vale? Llámalo como quieras, pero no ocurre siempre, ¿vale? La mayoría de veces lo frenas, pero cuando no lo frenas, hostia, da mucha rabia. Rabia como da esto, ¿no? Fijaros que pongo a cámara lenta que haces un pase en el que prácticamente ya vas a finalizar la jugada y... Bueno, pues el jugador chochea, ¿no? Y se deja el balón atrás. ¿Por qué pasan estas cosas, no? ¿Por qué? ¿Qué sentido tiene, no? ¿Qué sentido tiene, por ejemplo, aquí vais a ver en la repetición un poco más detallado, pero es que yo no controlo al jugador que despeja? Fijaros yo a qué jugador estoy controlando, se me cambia, se me cambia el jugador cuando yo tengo el cambio en manual, pero se me cambia y despeja al jugador que no llevo yo, le golpea a su jugador y acaba entrando dentro de la portería. Y es muy molesto porque yo no he despejado, ¿vale? Yo no he despejado. Los jugadores actúan por su cuenta, despejan, tiran a puerta ellos solos cuando muchas veces no le das tú esa orden. En fin, los porteros. ¿Para qué vamos a hablar más de los porteros, no? Ya habéis visto, bueno, un balón tan sumamente fácil y se lo deja, vamos, o sea, para ver acabar en gol. En fin, muchísimas más cosas en este Curiosity que ya digo que a mí me fastidia más lo que es el juego, ¿no? Este juego a medias. Fijaros, esta jugada quizás digáis, bueno, pues no ha pasado nada, ¿no? Ha sido gol y ya está, ¿no? Bueno, estas cosas también pasan a favor, ¿eh? No quiero decir, lo que pasa es que en contra te das más cuenta y entonces es cuando las grabas, ¿no? Bueno, fijaros cómo le gana la posición a un defensa como Sergio Ramos, ¿vale? Que no estamos hablando de ningún defensa de plata así o de bilucho tal, no. Sergio Ramos, bueno, un jugador que es caro, ¿no? Bueno, fijaros en la jugada, ¿vale? La voy a poner un poquito más detallada porque esto pasa mucho y muchas veces ni nos damos cuenta. Él va a hacer una pared, estáis viendo cómo le va a meter un LBI, está claro, ¿vale? Un LBI o un triángulo, L1 triángulo, ¿vale? Entonces yo lo que hago es seleccionar a ese jugador, ¿lo veis? Y veis dónde lo sitúo, ¿no? Porque sé lo que va a hacer, o sea, yo estoy defendiendo bien la jugada, ¿no? Pero veis dónde va a botar el balón, pero aún y todo me gana la posición. ¿Por qué me gana la posición si la tengo yo ganada, no? A mí estas cosas no me cuadran, ¿no? O sea, si yo he llegado antes a ese balón y estoy despejando, obviamente, le estoy dando al botón para que despeje y no despeja, ¿no? El rival me gana, ¿no? Esa anticipación que tienen los jugadores y me gana, ¿no? Bueno, fijaros en esto, porque... Bueno, no es... El gol, ¿vale? Es patético, pero el despeje que acabáis de ver que hace mi jugador también es patético. Bueno, os voy a mostrar un poquito la jugada, ¿vale? Os voy a... Voy a parar la imagen un poquito y a ponerle tonterías de estas que les suelo poner para que os deis cuenta del detalle. Yo manejo a ese jugador, ¿vale? Estoy manejando a ese jugador que es Sergio Ramos, pero Roberto Carlos viene por la parte de arriba y actuando por su cuenta, ¿vale? Que no lo controla nadie, solo lo controla la CPU, se va a situar en la línea de gol y va a salvar el gol sin que yo le dé absolutamente ningún botón. ¿Por qué salva el balón? O sea, quiero decir, bien, bien para mí, ¿vale? Muy bien, muy bien, pero ¿por qué? Si yo no le he dicho que haga eso, ¿no? O sea, debería haber sido gol y ya está, ¿vale? Pues no, no es gol. Eso sí, acto seguido, el rival me marca ese gol tan penoso, ¿no? Un gol penoso, digo, porque fijaros la falta al portero, ¿no? Que no pita y lógicamente no le permite saltar a mi portero, ¿no? Daros cuenta que tenía dos jugadores ahí, ¿no? Delante del portero, ¿no? O sea, que los delanteros también van por su cuenta y molestan al portero por su cuenta, ¿no? Bueno, fijaros, ¿no? O sea, las paradas ñoñas que puede llegar a hacer un portero, ¿no? En fin, todo este tipo de cosas yo creo que son las que a mí, desde luego, son las que más me molestan. Fijaros esta parada porque el portero no se ha enterado, o sea, no la ha parado, le ha pegado el balón. No sabe dónde está el balón. Parece que no les han puesto ojos a los porteros o algo. Yo flipo, yo flipo. En fin, cosas como estas, un millón, porque está también el tema de, bueno, de meter gol desde el medio del campo de falta por cualquier motivo, ¿vale? En este caso sí que hay barrera, en este caso es un poco distinto, pero fijaros la zampada, ya dije, ¿vale? Que también pasa a favor, pasan cosas curiosas, cosas... Handicap, yo ya no sé cómo llamarlo, ¿no? Es tema de conexión, es tema de handicap. El caso es que los jugadores hacen lo que quieren y cuando quieren, cuando deberías de controlarlos tú, y es de lo que yo me quejo, de que los defensas despejen solos balones que no deberían de haber despejado, que corten balones solos cuando no deberían de cortar ellos por sí solos los balones. Y bueno, y fijaros en este gol, ¿no? Un rebote que le pega en la cabeza a un jugador en la barrera, pero la distancia son 38 metros, por Dios. El portero tiene que tener una capacidad de reacción, le tiene que dar tiempo más que de sobra, ¿no? Pero no, no, no le da tiempo. Bueno, sí, sí le da tiempo porque está bien situado, pero lo que ocurre es que se la come, como la mayoría de las veces. Bueno, vamos a hablar de más jugadas, más jugadas curiosas, y son el tema de las faltas y de los penaltis. Bueno, lo acabáis de ver, ¿no? Lo acabáis de ver, y si no ya os lo pongo yo más cerquita y a cámara lenta, para que os deis cuenta la corbata colombiana que le ha hecho ahí a Neymar. Madre de Dios, o sea, fijaros. Y esto, bueno, esto no es como mucha gente dice, o sea, esto lo he jugado contra Chip Chop, ¿vale? Que es un amigo mío. Ese partido, ¿vale? No es que contra amigos no hay hándicap, no, no. Hay hándicap siempre, ¿vale? Siempre hay hándicap. Fijaros, otro penalti, ¿no? Garrafal. Y luego hay otras cosas absurdas que sí que pita. Ya digo, ¿eh? A veces a favor y a veces en contra, ¿eh? Yo lo que pasa es que cuando, lo que he dicho antes, ¿no? Cuando te pasa a favor, es como que te das más cuenta, ¿no? Y dices, hostia, voy a agarrar eso. ¿Cómo que no era penalti y tal, no? Y cuando es en contra, pues, lo dejas pasar un poco más, ¿no? Y entonces, pues, no. Pero también tengo, también tengo, no os preocupéis. Fijaros, otro penalti más. Y es así, una tras otra, tras otra. Penaltis, penaltis, penaltis. Que pita y que no pita. Ojo, que pita y que no pita. Aquí yo creo que le muerde y todo. Es muy penoso esto. Esto, lo del tema de las faltas y los porteros. Debería haber más faltas. En el fútbol real, se pitan más faltas y no tantos penaltis, ¿vale? Los penaltis son los que se dejan un poco pasar, ¿vale? Porque el árbitro, ostras, pitar un penalti es pitar un penalti. Sin embargo, pitar una falta a un árbitro de primera división no le cuesta tanto, ¿no? Sin embargo, es todo lo contrario. Hay pocas faltas, pocos tiros libres. Y sí que hay penaltis por todos los lados. Fijaros, además, bueno, luego es la cosa esta que es muy aparatosa, ¿no? La caída, ¿no? Que lo hacen como más espectacular todo eso, ¿no? Que, vamos, que un jugador, ya te digo yo, que no se levanta de ahí, ¿no? Y sin embargo, tenemos también los penaltis que no existen, ¿no? Que no existen me refiero, ¿no? O sea, que no te entren con fuerza, fijaros, ¿no? El penalti que le va a pitar, el jugador va a tirar y yo no sé, o sea, él ha echado el pie para atrás o... No sé, fijaros aquí, no sé qué penséis vosotros, pero no le da el balón, se cae el jugador, porque yo no sé, yo veo que no le está tocando nadie, no sé cómo lo veis vosotros. Y pita penalti, pita penalti, por supuesto, pita penalti. Bueno, Curiosity. Chavales, estas son las cosas que a mí realmente me revientan. Ya digo, no es tanto que también, ¿eh? Pero no es tanto el tema de las monedas, no es tanto el tema de... Pues eso, pues del mercado, de cómo está, sino el juego en sí, que no... Es que últimamente cada vez me cuesta más jugarlo, chavales. En fin, like al vídeo, en el siguiente capítulo mostraré todas las cosas que me estáis mandando, ¿vale? Ya sabéis que me lo podéis mandar por Facebook o por Twitter, el enlace a vuestro vídeo curioso, ¿vale? Y aparecerá en el siguiente. Like al vídeo, un saludito y hasta el próximo. Chao, 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 chao. Chao, chao, chao. ¿Quieres aprender tutoriales por la red? GG, entra al canal del REM. Hay quien se divierte cuando gana. Yo prefiero yoga bonito. Recate y tiro por la escuadra. Boom. Remembering the goal por streaming. Sigo el FIFA. Ren garantiza risa y diversión. ¿Qué esperas? Jugadas ensayadas. Continúa la saga. Mejor que ayer, peores que mañana. Hey, yao. Es el plan para el REM. ¿Te mola el FIFA? Suscríbete.